El pacto de socios es en definitiva un acuerdo parasocial que vincula a la sociedad, que vincula a los socios, que está al margen de los estatutos y por consiguiente permite regular otro tipo de materias que no son estrictamente las que van al registro mercantil y las que constan formalmente en la hoja de registro de la sociedad y normalmente se hacen para alcanzar una negociación entre dos partes que van a ser socios y bueno, como ese es el supuesto más normal, lo que hemos pensado inicialmente es ver un escenario de cómo se negocia un pacto de socios desde el principio. Voy a hablar del pacto de socios ya desde dentro, desde qué es, cómo se regula, pero también dado el elevadísimo número de sociedades familiares que tenemos en nuestro país, pues creo que merece una mención especial hablar de ello.